Gerti Cori, Bioquímica, en Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes 2, de Francesca Cavallo y Elena Favilli, ilustración de Claudia Carrieri, Editorial Planeta. Gerti Cori, Bioquímica Había una vez una niña que fue nombrada en honor a un barco de guerra. Gerti tenía 16 años cuando decidió que quería estudiar ciencias, pero le dijeron que no podía porque no tenía suficientes conocimientos de latín, matemáticas, física y química. Sin embargo, Gerti no se dio por vencida. En un año se las arregló para estudiar el equivalente a 8 años de latín y 5 de matemáticas, física y química. Gerti fue la primera mujer en ser aceptada en la Escuela de Medicina de la Universidad Charles de Praga. Ahí se hizo amiga de un compañero llamado Carl Cody. Él adoraba el encanto de Gerti, su sentido del humor y su pasión por el montañismo. Se graduaron, se casaron, emigraron a Estados Unidos y juntos fueron felices por el resto de sus vidas. En Estados Unidos, Gerti y Carl trabajaron como equipo en un laboratorio y colaboraron escribiendo artículos científicos. Juntos descubrieron cómo la glucosa es descompuesta por enzimas en el cuerpo para generar energía. Este proceso llegó a conocerse como el ciclo de Corey. Su investigación ha ayudado a miles de niños con diabetes y también les mereció el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Gerti fue la primera mujer estadounidense en ganar un premio Nobel en una disciplina científica y los Corey fueron uno de los pocos matrimonios en ganar el premio. En su equipo realmente había equidad. Gerti y Carl trabajaron juntos en sus investigaciones científicas hasta el fin de sus vidas. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de la verdadera felicidad, Gerti respondió, El amor y la dedicación a tu trabajo. 15 de agosto de 1896, 26 de octubre de 1957, República Checa.